Bien amigos de EmprendedoresTV.p, tu canal por internet, vamos a hablar ahora acerca de los centros comerciales, una expansión importante que no solo se da en Lima, también en el interior del país. Hoy nos acompaña el señor Gonzalo Anzola, él es presidente de la Asociación de Centros Comerciales del Perú, pero además es gerente general de Plaza San Miguel, así que nos tiene mucho que contar. Bienvenido, bienvenido a estar en este su canal por internet, de economía, finanzas, negocios y emprendimiento. Bueno, cuéntenos por favor acerca de cómo se está dando esta expansión, cómo fue el año 2011 y qué hay que esperar para este 2012. Bueno, el año 2011 en realidad fue un año muy bueno, tuvimos un crecimiento a nivel de centros comerciales de aproximadamente en ventas de un 15-16%, ese incremento se debió principalmente al número de centros comerciales que cada vez es mayor y además también a que ha habido una traslación de niveles económicos en el Perú, yo creo que la clase media está creciendo, cada día crece más, incluso los ingresos familiares cada vez son mayores. Antes hablábamos de un ingreso, digamos, por cabeza de familia y el cabeza de familia pues tenía que mantener a los hijos, a veces hasta los parientes políticos, etc. Ahora todos los que viven en la casa tienen generalmente un ingreso, de manera que esa mayor posibilidad de ingreso le da a la persona también una mayor posibilidad de consumo. Interesante. Ahora, ¿qué perspectivas ven ustedes para este 2012? Bueno, en el 2012 vamos a seguir creciendo, yo creo que digamos en lo que se refiere a ventas debemos estar en un 10 o un 12% por lo menos de crecimiento. En el número de centros comerciales calculamos que en los siguientes tres años tenemos ahora más o menos 45 centros comerciales, en los siguientes tres años deberíamos de llegar más o menos a 80, entre 80 y 100 centros comerciales más o menos. Pero solo este año, ¿cuántos nuevos vamos a tener? Por lo pronto hay gestión, destaca que Ripley, solito Ripley, la cadena Ripley Sola va a tener cuatro locales este año, uno en Chimbote, otro en Santanita, en San Borja y en Lima, ¿no? Sí, tenemos proyectado más o menos alrededor de unos 30 y algo centros comerciales en los próximos dos años, dos años y medio. En el 2012, este 2012 deberían más o menos inaugurarse los proyectos que se iniciaron hace dos años, porque recordemos que un centro comercial normalmente, el proyecto del centro comercial tarda desde el momento en que se, digamos, se elabora hasta el momento en que se inaugura ya con la construcción en los locales, aproximadamente entre dos años y dos años y medio. De manera que este año estaremos viendo los logros de lo que se hizo hace más o menos dos años. Yo calculo que en Lima deberíamos crecer en alrededor de seis o siete centros comerciales por lo menos y en provincias un poco más, porque digamos el gap en provincias es muchísimo más grande. En total, de esos 36 que hay para dos años, aproximadamente podríamos tener quizás una tercera parte este año? Yo creo que sí, deberíamos tener una tercera parte este año. O sea, 12 por lo menos. 12 por lo menos. En lo que se refiere a ventas, se calculan los operadores de centros comerciales en provincias, calculan que aproximadamente el 40% de su venta en los próximos tres años va a venir de provincias. Eso es bastante, en realidad. Esa es una cifra bastante elevada. ¿Y hay nuevos operadores en el mercado por aparecer este año o el próximo, en estos tres años que usted menciona? Bueno, básicamente, si hablamos de tiendas por departamento, evidentemente, bueno, está ya la tamboseada, hasta ahora, Almacenes París, ahora se llama París. Es una tienda por departamento que debería estar inaugurando su primer local este año. ¿Es la segunda mitad del año? Yo creo que va a ser la segunda mitad del año. Ellos deberían no solamente abrir Free Stand, es decir, stand alone, tiendas por departamento con su nombre, fuera de centros comerciales, sino principalmente, yo creo que van a incrementar y van a estar en los centros comerciales que ya conocemos, en la mayoría de los centros que ya conocemos. ¿Y dónde están construyendo actualmente o cuál es la visión que tienen de construcción? Yo creo que ellos tienen, normalmente para que una tienda ancla sea, digamos, rentable, tienen que abrirse en paralelo y simultáneamente entre tres y cinco tiendas. Por debajo de tres o cinco tiendas, digamos, la rentabilidad no es la adecuada. De manera que yo calculo que ellos en su plan de expansión deben estar previendo abrir, por lo menos este año, la primera y cuanto antes, tres o cinco, porque eso es lo que les va a dar la rentabilidad. Interesante. Ahora, el otro aspecto importante de estos centros comerciales y de las cadenas de tiendas por departamento es la tarjeta de crédito, ¿no? Sí, es correcto. Vinculada a ellos, tiene tarjeta propia. Claro, normalmente si analizamos el mercado en el Perú y el mercado de centros comerciales en la región, nos damos cuenta que las grandes tiendas por departamento normalmente tienen su propio, su brazo financiero, es decir, tanto Ripley, Isabel Falabel, etcétera, tienen su financiera o tienen su banco, que son precisamente, digamos, la herramienta que hace que la rentabilidad de estos centros, de estas tiendas por departamento sea aún mayor, porque también ganan en el tema del financiamiento, evidentemente. ¿Y esto ha crecido mucho más, este tipo de instrumento? Sí, bueno, la práctica de tiendas por departamento en todas partes del mundo es esa, ¿no? O sea, ellos tienen una tarjeta que es a través de la cual ellos obtienen algún tipo de beneficio indirecto, que es el beneficio del financiamiento. Pero usted ha encontrado, quizás, si tiene alguna cifra que pudiera comentarnos, un crecimiento más explosivo el 2011, y este año, ¿esperaría usted un crecimiento más moderado? Sí, a ver, hay dos temas ahí. Uno es el tema de la tarjeta de crédito en el Perú. Yo creo que la tarjeta de crédito en el Perú, en general, tiene un comportamiento mucho más adecuado actualmente. Antes la gente no sabía utilizar la tarjeta de crédito, la utilizaba para gastos comunes, que eran básicamente repetitivos durante todos los meses, de manera que usar una tarjeta de crédito para ese tipo de gastos es complicado. De manera que el tema educativo, yo creo que la gente ha aprendido a usar la tarjeta de crédito. Y en cuanto al número de tarjetas, evidentemente, si estamos diciendo que había una traslación de inversos económicos y ahora los ingresos de la gente en el Perú es mucho mayor y la clase media está creciendo, evidentemente, ese crecimiento de mayor trabajo, mayores ingresos, también viene acompañado de mayores tarjetas de crédito, evidentemente. Efectivamente. Ahora, como gerente general de Plaza San Guillén, cuéntenos en esta primera parte y luego nos iremos a la pausa. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué tan bueno ha sido el 2011 para Plaza San Miguel? Bueno, Plaza San Miguel ha crecido. Hemos vendido nosotros 440 millones, que era la meta que teníamos impuesta desde principios del año 2011. Afortunadamente hemos conseguido la meta. Y bueno, tenemos planes de expansión durante este año. Ojalá concretemos ya el tema de nuestra tercera tienda Ancla. Vamos a inaugurar a mediados de año 6 salas de cine nuevas, además de las 14 que ya tenemos. Son salas de cine de 3D, High Definition, etc. Con, digamos, la última tecnología. Y queremos seguir avanzando en estos desarrollos, digamos, ampliar un poco la tienda Saba Falabella, probablemente, y nosotros también tener dos galerías comerciales con más o menos 5.000 o 6.000 metros cuadrados adicionales arrendables para nosotros. ¿Y se resuelve el tema del estacionamiento también? Porque además... Sí, nuestros proyectos siempre vienen con el flujo y vienen con cuatro sotras de estacionamiento. De manera que, digamos, al final de estos proyectos vamos a tener cuatro sotras de estacionamiento en toda la superficie, subterráneo, en toda la superficie del terreno que tiene Plaza San Miguel Acórmico. Sí, señor, nosotros hacemos una brevísima pausa para ya entrar a la parte final, para que nos termine contando otros detalles importantes de esta expansión de los centros comerciales.